DJ Tito Jones En la casa Feta Rodríguez Ella no se vira por la forma ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque de tanto yo fui el que la lleva pa'l cielo Me pongo un lobante, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes y también yo puedo ser tu amante Me pongo un lobante, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y malo por usted, solo por usted Me gustan bonita como usted, esta noche contra la pared Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata Con la policía o con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada Y la que esperaba cuando juntamos mucha plata DJ Tito Jones En la casa Feta Rodríguez Feta Rodríguez Ella no se vira por la forma ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque de tanto yo fui el que la lleva pa'l cielo Me pongo un lobante, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes y también yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y malo por usted, solo por usted Me gustan bonita como usted, esta noche contra la pared Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata Con la policía o con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada Y la que esperaba cuando juntamos mucha plata DJ Tito Jones En la casa Feta Rodríguez Muévelo 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 Gracias por ver el video.